El Real Madrid llega al encuentro de este sábado en Corneal Prat con la intención de finalizar la liga del mejor modo posible. El equipo blanco, con 80 puntos, se enfrenta a un español que se encuentra cómodamente situado en la mitad de la tabla, con 43 puntos. Los de Javier Aguirre llegan al encuentro con 11 victorias frente a las 25 del Real Madrid, 13 derrotas y 10 empates frente a las 5 y 5 del equipo de José Mourinho. En la cuenta goladora los merenques han marcado en 95 ocasiones y han recibido 36 goles frente a los 42 conseguidos y 46 encajados de los pericos.